Estamos aquí en un nuevo vídeo, pago yo Espérate Paga Martín Paga Martín porque estoy más cerca de la puerta Martín, ven para acá Bueno Martín, perdón Adam, 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 perdón, me he equivocado Adam, toma las armas Pagas tú, ¿vale? En el minuto 11 y 10, ven a por mí, ¿vale? En el minuto 11 y 10 Estamos aquí en En escondite chicos, darle like Apoyar la muerte por favor Y Adam es la primera vez Que lo va a jugar en este mapa chicos Así que estará emocionante Esto tío Eh Menos mal que estás abajo, eh Ya decía yo No Estoy abajo, estoy abajo, estoy abajo Tranquilo, estoy abajo Que no, que... Sí En Japón No te acerques más, cabrón Ay, el otaku No Qué cojones es Qué cojones Nada, nada, que estoy bailando Que estoy bailando Supuestamente bailando Aunque estoy con la skin Aunque estoy con el personaje Qué cojones Esto es rayamazo, eh, tío Esto es rayamazo, tío A ver Qué cojones ¿Quién? No 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 soy así, no No Que no soy así, no No soy así Dejad disparar de ahí No me seas rata Vete ya de ahí, por favor Que ahí ya estoy No, no, por favor Vete, tío No, vete Vete que yo no estoy No, para nada Ahora ni te oigo, eh No te oigo, eh ¿Dónde estás, Adon? ¿Dónde estás? Que no te oigo Ah, que estás abajo Ah, que estás abajo Pues vale, mejor Mejor para mí Vale, compruébalo más Si quieres No, solo hay una planta, tío Pero hay una planta Con muchos agujeros, tío Ni te veo Ni te oigo Ni nada Yo estoy aquí De chill ¿Estás perdido? Que guay Estoy, estoy, estoy En Japón ¿Y tú, bro? Yo soy una puta rata Miau Ah, ¿acaso estás disfrazado, tío? ¿Por qué te ha tocado La más lejana de la puerta? No, no hace daño el pico Jojojo Movimiento naranja Movimiento ciudadano Movimiento naranja Claramente Estoy en el centro Una patata Yo no soy una patata Yo no soy una patata Un globo no Luego cuando veas el vídeo Te vas a cagar en todo Japón, tío ¿Y tú? De verdad En el vídeo Cuando lo veas Me vas a matar, tío Me vas a matar, tío Es que me lo veo Es que nos conocemos A la vida de real Soy un regalito Tranquilo Tranquilo, que no soy un regalo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tía Bueno, aquí quedan cinco minutos Yo aquí, de Chile Aquí siendo una puta rata Arriba te estoy diciendo, tío Yo no soy patata ¿Y tú? Vale, sí Estoy en el centro Cabrón Me has pillado Ahí me has pillado Pregado tú Una maceta De verdad Claramente, amigo Claramente De verdad Me da miedo Cuando veas el vídeo Me da mucho miedo, tío No, no, no No he hecho nada ¿Qué tuvo? En Japón ¿Y tú, amigo? Me he movido Me he movido Ya estoy arriba No he escapado Mientras que estabas Con la electricidad Me he subido por ahí arriba Y estoy entre las cajas Claro Me he escapado en ti Me he escapado de ti, bro De esto consiste el juego, ¿no? De que no te detecten, ¿no? Venga, voy a dejar Una rata Y voy a bailar un poco No Estoy en el centro ¿Por qué soy un otaku? ¿Por qué soy un otaku? No sigas No sigas disparando por ahí Que se te ven las balas Porque me das miedo Ya verás que Algún disparo Vuelvo me das, tío Me das Es que no me lo creo Estoy enfrente, tía No te das cuenta, tío ¿Tú qué crees por qué me río tanto? Me estoy moviendo Mientras que estoy Mientras que estoy En tu espalda Me muevo poco a poco ¿Lo sabías? ¿Tu espalda? Poco a poco Cuando tú estás a espaldas O sea Cuando tú estás a mi espalda Pues Me voy moviendo así Erratamente Te lo juro Este vídeo No ha quedado tan épico Porque estoy Yo creo que no conoces Más zonas del estado No creo que lo conozcas ¿Y dónde estás, tío? Que te he perdido de vista ¿El qué? Estás polimundo loco, tío ¿Yo? ¿El qué? No De verdad Me das pena Cuando veas el vídeo, tío No es por vacilar Ahora, en serio Me voy a mover Porque es que Me parece algo Muy injusto, tío Ya me estoy moviendo ¿Ves? Me estoy moviendo Pero en el sitio Me estoy moviendo, eh Luego en el vídeo Lo podrás ver, eh Estoy al lado El tuyo No, bueno Estoy a un cuadrado De ti Voy a correr Estoy corriendo Mira, mira Estoy aquí Estoy aquí En la misma zona, tío En la misma zona Otra detrás Es tuyo, tío Mira dónde estaba Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like y suscribiros Segunda parte Ya del tirón, chicos Adiós